Pero en un circo, por ejemplo, ¿todos crían a todos? ¿Es como una comunidad que vive...? No, no, ¿cuál tiene, por ejemplo? Como su tráiler y su casita. Mi tráiler con mi mamá, mi papá y mis hermanas, y mis primos en su tráiler. Y sí, por ahí íbamos al mismo colegio juntos, porque nos llevaban a la mañana, porque ponerle a lot... Siempre íbamos a la mañana porque cuando el circo se mudaba, por ahí el viaje perdíamos ese día, pero llegaba y me acuerdo que mi mamá calentaba un balde con agua y me bañaba con un jarrito para mandarme al colegio al otro día para no perder el día, a no ser que el viaje sea muy largo. Entonces hacíamos eso, íbamos con un pase, un pase que es obligatorio, que te daban, que vos decías que transcurriste de tal día hasta tal día en esa escuela, de Córdoba, por ejemplo, y nos íbamos a Río Cuarto y en Río Cuarto me aceptaban en otra escuela y así. ¿Vos tomabas clase como dos semanas en cada escuela? Claro, dos semanas, un mes, diez días. Lo que durara el circo en la ciudad. Exacto. Lo que sí que en esa época era más difícil, porque no era como ahora que tenés más o menos una misma estructura, un nivel en todos lados. Entonces era muy difícil, así que nosotros en vacaciones siempre nos las pasábamos estudiando para rendir, porque más si vas a otro país, vas a otro país, no te servía lo de allá. Me acuerdo que estuvimos en Bolivia, yo paso de grado en Bolivia y cuando vengo para acá no me servía, entonces tuve que rendir acá. Claro, volver a ser. Pero no lo cambió. ¿Y cómo fue tu día social? Como esto de estar dos semanas, un mes en un lugar, siendo un niño, que es súper importante el tema de los vínculos. Tenía ventaja y desventaja. La ventaja era que si no te gustaba la escuela, o no te gustaban los compañeros o la profe, te ibas. Chao, en dos semanas no te veo más. Y la desventaja era cuando te encariñabas con alguien, cuando, por ejemplo, la pasabas muy bien, cuando, me acuerdo que en un colegio, yo era muy chico, tendría ocho años, me acuerdo que no paraba de llorar, me habían puesto ese tema, cuando un amigo se va. Ay, no. No, no, imaginate, chiquitito, ocho años, yo me había encariñado con la profe, que era una genia, con todos los compañeros, y me ponen, cuando un amigo se va, y yo me lloraba, me lloré todo, que yo le decía, mamá, no me quiero ir. Y me decía, pero tenemos que ir a la otra ciudad. Bueno, eso sí es medio tortuoso, pero como vas también con tu familia, con tus primos, y los circos antes eran muy de familia. Claro. Ahora cambió un poco más, pero antes eran muy de familia, estaban todos mis primos, entonces era como...